Bienvenidos a Invisible Stars Si, como lo estáis escuchando, han hecho un mantenimiento para cargarse el juego Así que no quiero hacer una introducción muy larga Ya que es un bug tremendo y estoy grabándolo super, super rápido Para enseñarlo cuanto antes Así que unos saluditos y comenzamos con el vídeo Vale chicos, pues ya estamos en el juego Como podéis ver, he seleccionado a mi brawler invisible En este caso es Mech, pero cualquier brawler es invisible También podemos entrar en la tienda y decidir comprar alguna skin ¿Pero cuál te gusta más? Pues no lo sé, todas son iguales Así que bueno, también podemos hacer otras cosas Como por ejemplo, meternos aquí y ver las estadísticas de cualquier brawler ¡Ojo! ¡Pero qué bugueadísimo! ¿Pero qué pasará si jugamos? Vamos a echarnos una partida y vamos a ver qué pasa Nos vamos a meter en dúo, a ver qué pasa Yo creo que van a quitar los servidores ya, o sea, en cero coma ¡Y mira! ¡No hay brawler! ¡Somos invisibles! ¡Somos invisibles! Pero no solo somos invisibles, es que cuando... Está todo muy muy raro, chicos Está todo muy muy raro, vale Se ve porque tiene vida y demás Espera, espera ¿Y si me convierto en gigantón? ¡Wow! No saben si estoy más fuerte o más flojo No saben si soy super mech o mech a secas Que por cierto lo han nerfeado He puesto los cambios de balance Ahora mismo lo tenéis en una imagen en el canal Voy a echarme también un balón brawl para verlo Porque esto debe de ser una pasada ¡Uy! ¡Oh! ¡Que me lo he cargado! ¿Por qué no sabía que yo era la super ultra mega meg? Eh, guapísimo, guapísimo Madre mía lo que estoy disfrutando Hace tiempo que no se carga en el juego de esta manera Vamos a convertirnos Ahí vamos No sé lo que es mi compañero ¡Unda rey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Estoy que me cargo a todo el mundo Ven aquí Ven aquí compañero No te veo ¡Oh! ¿Eres una rosa? ¡Era un primo! Eh, claro que no sabemos qué es Vale, pégale un martillazo Y este es un car ¿Y mi compañero? ¡Uuua! ¡Vamos! ¡Victoria fácil! Vámonos a balón brawl Esto Es de auténticos locos Mira Es que van a ponerlo en mantenimiento Casi, casi seguro Que lo van a poner ya Eh, yo voy a subir este vídeo casi sin editar Vamos a echarnos un balón brawl Así De chill Con Con randoms Para ver simplemente cómo se ve todo Me he puesto la primera camiseta que he pillado Me he puesto así En plan locura Porque es que no se ve ni el balón Madre mía Si no se ve ni el balón ¿Se verán las cajas de atraco? Se verán ¿Qué es ese? Es un short Es un short Se verán las cajas de atraco Madre mía Qué guapo ¿Qué más cosas podemos probar? Eh Está rotísimo esto, eh Está rotísimo esto Me está encantando, tío Cuánto tiempo sin un bug tan grande Cuánto tiempo sin un bug tan grande Cuánto tiempo sin un martillo Martillazo increíble Chicos, perdonadme la forma de comentar Perdonadme todo Pero es que estoy flipándolo, de verdad Estoy loquísimo Ha marcado el coronavirus Coronavirus conmigo no, eh Coronavirus conmigo no, tío A ver, vale, vale, vale Ahí están los compas Vamos a transformarnos Esto tiene que salir del tirón En este vídeo Me transformo Eh, eh, qué pasa Qué pasa aquí Pues qué pasa Pues que me van a matar Qué pasa Pues que me van a matar Es que ahora también Cuando te bajas del robot Tienes cero básico Lo recuerdo Que si no lo habéis visto Los cambios de balance Los he puesto en una imagen Para que sea muy sencillo de ver Y que sea todo resumido No me parecía necesario un vídeo Así que os lo he dejado En el botón comunidad Del canal de YouTube Vale, ahora mismo Soy gigante Madre mía Es que se te olvida A ti mismo también ¡Bum! Madre mía Qué golpetazo te di, compañero Eh, eh, eh Me han bajado, me han bajado Bueno, me ha sanado Ahora sí Está un poquito más débil Pero va a estar igualmente fuerte Este personaje, eh Va a estar fuerte Perdonadme si estoy chillando mucho La verdad Estoy emocionado Hacía tiempo que No veía Pues un bug tan fuerte Dentro de Brawl Stars Estaban llevando mucho, mucho cuidado Y de verdad Cuando he visto esto Digo ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, voy a hacer la miniatura Y lo subo Así Porque tenemos que ser los primeros Bueno, creo que nos quedan 39 segundos Y ganamos Quiero ver a Traco Sería ya lo último Creo así Más interesante Hotthorn No tiene ninguna cosa interesante Que podamos ver en Hotthorn Yo creo Sin embargo Yo creo que vamos a tener Las cajas invisibles También Entonces va a ser interesante Ver Pues el Atraco, ¿no? Mira el balón, tío Que se ve Se ve como el sombreado Pero ya está, ¿no? ¡Uh! Golazo Golazo Me hubiera gustado verlo Vale, pues Vámonos directamente a Traco Mira que bien ganamos La gente pues quiere continuar jugando O sea que soy un probazo Pero no va a poder ser Vamos a darle Al Atraco que hemos visto aquí Va a estar también bastante interesante Si descubrís que esto Afecta a más cosas Contádmelo, por favor Mira, no hay caja No hay caja Vale, vale No hay caja Ojo, pero El mapa para Mech No es, ¿eh? El mapa para Mech No es Bueno, no pasa nada No pasa nada Piper, ¿qué tal? Está tremendo el bug, tío Está tremendo el bug Bueno, este ya me da igual Ganarlo o perderlo Vamos a darle cañita Vamos a darle un poquito De velocidad Vale Me voy yo por la derecha Supongo que aquí alguien No hay nadie O sea, ¿qué equipo es este? El enemigo No está jugando bien, ¿eh? Vale, echamos ahí Un par de básicos Bueno, nosotros no hacemos Casi daño Realmente tendría que cargar La ulti Para intentar Es que, claro Es que en realidad Me pueden dejar pegarle A la caja Todas las veces que quiero Madre mía Que no es un bug Es un bug ¡Hola, amigo! El tío que se te ha llevado, ¿eh? Ahora sí que te parto la caja ¡Oh! ¡Pum! ¡Oh! El daño que hace, loco El daño que hace, loco Bueno Pues ya me han bajado Ahora parezco Con cero básicos Esta es la cagada nueva Que le han puesto Pero bueno Hemos cargado de nuevo Otra ulti Vamos a salir bastante tocho Vamos a darle bastante caña Así que yo creo que podemos Podemos atravesar la caja Que podemos atravesar la caja Ah, bueno Pero creo que eso también Ya me estoy emocionando además Porque creo que eso Se podía hacer antes también Madre mía el daño Mía el daño Mía el daño ¡Ay! Me ha bajado Me ha bajado Que le quedan 3.000 Dale Que quiero terminar el vídeo Ya No quiero alargarlo mucho No quiero alargar mucho el vídeo Vamos Apenas Apenas no No voy a hacer cortes Sinceramente Os lo voy a dejar así Creo que está divertido Lo he grabado sin parar No sé Un vídeo así Para que sea rápido Sobadillo Por supuesto Estelar Y tremendo Ahora os voy a enseñar Pues la transición Que tengo Para los directos Que está bastante guapa Y nos despedimos Así que 1, 2 y 3 Transición increíble Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Un vídeo sin edición Desde hace ya muchísimo tiempo Un besazo Ya sabéis Dejar un pedazo de like Y una suscripción Para estar informado de todo Y por eso somos De los primeros en sacarlo Chao, chao